Desde la tarde del sábado 18 de septiembre, hace 82 días, Ivette Toledo no sabe de sus hijos. Hasta el momento, las autoridades han capturado a tres implicados en el caso, que están detenidos en el penal de Zacatecoluca, pero aún sus hijos no aparecen. Esta madre desconsolada solo espera poder encontrar a sus hijos Karen y Eduardo Guerrero. Su hija hubiera cumplido 19 años el pasado martes 7 de diciembre. No se lo pudo celebrar. Desde hace días, Ivette ha comenzado a buscar a sus hijos. En esta ocasión, le tocó visitar las montañas de Nuevo Cuscatlán, donde, según lugareños, podría estar el cementerio clandestino más grande del país. La mamá de los hermanos Guerrero ha dicho que no descansará hasta encontrar a sus dos únicos hijos. Con redacción de Claudia Espinosa, este es un informe de Clarisa Ramos para laprensagráfica.com.